Si, sin duda, no me importa si he perdido la cordura Si hoy comienzo a cometer una locura Solo sé que sí porque es una tortura No estar cerca de tus labios y tú te ignorar Y te juro que en mis besos no habrá dudas A mi lado tú estarás siempre segura Tú me diste un nuevo aire y la frescura que en mi vida me he olvidado Al borde de esta soledad me rescataste tú Y me abraste y me tocaste, te metiste entre mis planes Me miraste como un área más vacía Te acercaste y me besaste Y te diste cada parte Que en mi alma lentamente se muría Me reviviste tú Me regresaste lo que había perdido De mi vida